Y finalizamos con Museos de Lima, donde haremos un recorrido especial por el Museo Andrés del Castillo, que alberga la mayor colección de minerales cristalizados del Perú. El Museo Andrés del Castillo es un espacio cultural que reúne cerámicas, textiles y la colección de minerales cristalizados más grande del Perú y Latinoamérica. La Casa Belén, ubicada en el Centro Histórico de Lima, alberga a este importante Museo de Minerales. El museo nace a través del interés del ingeniero Guido del Castillo, que es el presidente de la asociación, porque él es ingeniero de minas. Entonces siempre ha estado interesado en los cristales o en los minerales cristalizados, en la cerámica, en el arte en general. La exposición permanente consta de minerales cristalizados que proceden de distintas regiones mineras del Perú. Se trata de muestras seleccionadas por su belleza, importancia y peculiaridad. Entre ellas destaca la Chelita, uno de los cristales más grandes del mundo. El museo tiene alrededor de 3.500 piezas en sus colecciones. Dentro de esas hay más o menos unas 1.200 en exhibición. Dentro de estas hay varias que son piritas, manganos, calcitas, floritas. Dentro de estas está la famosa Chelita, que es un tuxtanato procedente de la mina Turmalín en Piura. ¿Cuál es la característica de este mineral? Es un mineral resistente a altas temperaturas. Y la cualidad, ¿por qué está en exhibición en el museo? Es por ser el mineral más grande de Chelita. A nivel de tamaño, en una evaluación que se hizo, justamente se ubicó a esta pieza como el cristal de Chelita más grande. Tenemos un cuarto especial que se llama el cuarto de minerales fluorescentes. En ese cuarto se exhiben minerales que están dotadas de una luz oscura o luz ultravioleta, que sirve justamente para resaltar los minerales florados, que tienen flúor, cloro y calcio. Entonces estos minerales con esta luz pueden emitir unas ondas de tal manera que se vean como fluorescentes. Además de esta importante colección, el Museo Andrés del Castillo cuenta con una exposición de cerámicas de la cultura chancay y otra sala de textiles denominada Vestimente en el Antiguo Perú. ¿Por qué nosotros chancay? Porque es una curiosidad, porque el ingeniero Guío, a lo largo de los años, él fue dándose cuenta que mucha gente cuando aparecían culturas nuevas como Nazca, Paracas, la gente que tenía chancay, los limeños en general, tenían cerámicas chancay en su casa. Y entonces como aparece una nueva cultura, como que la gente se desprende de estas cerámicas muy sencillas. Y entonces él fue prácticamente coleccionándolas, de tal manera que cuando abrimos el museo, él nos donó esta colección de cerámicas de la cultura chancay. El ingeniero fue comprando de alguna forma algunas piezas que le parecían muy decorativas, muy interesantes, particulares. Y también fue adquiriendo una buena colección de tejidos de muy buena calidad. El museo realiza actividades vinculadas a difundir las artes en diferentes espacios académicos. Además, impulsa la investigación arqueológica y brinda apoyo a diferentes artistas en nuestro país. Siempre tratamos de fomentar y desarrollar la cultura, la ciencia, la tecnología y el arte. Entonces apoyamos a varios grupos. El Museo Andrés del Castillo ahorita tiene un convenio con el Ministerio de Cultura. Ya estamos apoyando el rescate y la investigación en varias huacas. Una de las huacas es el paraíso que queda en el Valle del Chión, huaca culebras y huaca rosada. El museo, que cumple nueve años este 2017, busca mantener vivo el nombre del recordado Andrés del Castillo. Los invito a visitar el museo, a que conozcan una de las fuentes de recursos que el país ha usado durante toda su... Desde la época de la llegada de los españoles, nosotros nos han conocido en el mundo entero por ser el país del oro. Porque tenemos minerales que proceden de las minas, muy importantes. Entonces creo que si aprendemos a querer lo que tenemos, vamos a darle una buena apertura a este museo. Y un crecimiento para que Andrés del Castillo, que es nuestro mentor, siga vivo dentro de la mente, la memoria de los peruanos. Y la luna es más fuerte allá, al otro lado de...